En uso de la palabra el diputado de la Provincia de Buenos Aires, Federico Fagioli. Buenas noches, señor Presidente. En primer lugar, quiero hacer un reconocimiento a las compañeras y en especial al inmenso movimiento feminista, a esa marea verde que hace años viene luchando por el derecho de las mujeres, de las disidencias, y que fueron ellas las que generaron la posibilidad de tener este proyecto en agenda y que hoy estemos tratándolo en esta jornada histórica que estoy convencido que va a terminar con una media sanción. Quiero hacer énfasis en un punto que para mí es central en esta discusión. Los abortos son una práctica que existe desde que existen las personas con capacidad de gestar. Y la practican personas de todos los sectores sociales e incluso personas que ideológicamente o públicamente dicen no estar de acuerdo. Las personas con capacidad de gestar, señor Presidente, abortan y lo van a seguir haciendo. Porque más allá de los deseos que muchos tienen de imponer su voluntad sobre los cuerpos de las mujeres, las personas con capacidad de gestar van a seguir buscando la forma de no continuar con los embarazos no deseados porque la maternidad será deseada o no será. Y el punto central de esto es que al ser ilegal y punible, la seguridad de esta práctica depende de cuánto podés pagar. Y en torno a esto se generó un negocio gigantesco. Una vez más el dinero termina regulando la vida. Mantenerlo en la clandestinidad, seguir condenando es seguir condenando a las mujeres pobres a llevar adelante embarazos no deseados o incluso condenarlas a la muerte. La condena sobre el aborto lo único que genera es que nuestras vecinas, nuestras compañeras se desangren en las guardias de los hospitales. Y si es necesario lo voy a repetir mil veces, el aborto clandestino no evita que se dejen de llevar adelante estas prácticas. Lo único que hace es condenar a las mujeres y a las personas con capacidad de gestar pobres. Y de nuevo, esto me lleva a reconocer y agradecer el gigantesco trabajo que hacen las compañeras de los movimientos populares y feministas en los barrios que aún ante la clandestinidad son las que se han ocupado durante tantos años de acompañar y siguen acompañando a las mujeres y a las personas con capacidad de gestar para tratar de evitar que se nos sigan muriendo. Muchos de los que aquí argumentan no estar a favor de este proyecto de ley, estoy seguro de que si vivieran un cuarto de los casos que nuestras compañeras acompañan a diario, cambiarían muchas de las cosas que plantearon. Si vieran cómo las mujeres se desangran en los hospitales o en sus propias casas por tener miedo a la condena pública o por no poder acceder a una práctica sanitaria que incluso no sea garantizado en los casos no punibles, cambiarían muchas de las cosas que han dicho. ¿Cuántas niñas, señor Presidente, vimos que fueron violadas y obligadas a parir? Esto no lo podemos seguir permitiendo. Claramente, este proyecto también se trata de prevenir los embarazos no deseados, para que haya cada vez menos o incluso no haya abortos. Son las mismas compañeras que luchan por la legalización del aborto las que incansablemente luchan para que se cumpla la ley de educación sexual integral. Lo dijeron mis compañeras, educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal, seguro y gratuito para no morir. Pero, señor Presidente, hay una realidad. Mientras vivamos en una sociedad que está regida por parámetros machistas y patriarcales, como lo es sostener el aborto en la clandestinidad, van a seguir sucediendo estas cosas. Y esto me hace preguntar varias cosas, señor Presidente. Por un lado, ¿desconocen los diputados las relaciones de poder que se generan en los vínculos de pareja cuando se legitima el patriarcado? ¿O desconocen que muchas veces son los varones en esas relaciones los que toman la decisión de cuándo, cómo y dónde? ¿O incluso que hay varones que terminan violando a sus parejas y eso se naturaliza y ni siquiera se identifica muchas veces como una violación? Vuelvo a repetirlo, claro que se trata de que estas cosas no pasen, de que no haya embarazos no deseados. Pero si siguen defendiendo estructuras patriarcales, lo único que hacen es aportar a que esto siga sucediendo. En esta lucha están nuestras compañeras que hoy están todas en las calles hace muchísimas horas y van a seguir esperando a que demos media sanción a este proyecto. Y mientras vamos trabajando, ya cierro, me queda poquito. Mientras vamos trabajando para romper esa estructura patriarcal, tenemos que garantizar el acceso a una práctica sanitaria segura para evitar que se nos sigan muriendo nuestras compañeras. Por último, y para ir cerrando, señor Presidente, tenemos que romper el molde de cristal y sobre todo nosotros, los varones, tenemos que entender de que no es nuestro cuerpo ni nuestra vida la que está en juego. No carga sobre nuestros hombros el juicio de nuestras propias decisiones. Legalizar el aborto, señor Presidente, es algo tan básico como reconocer el derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir sobre su cuerpo. Y este proyecto se trata de tener un Estado presente que garantice que no se muera ninguna compañera más en la clandestinidad. Señor Presidente, el aborto tiene que ser legal, seguro y gratuito y estoy convencido que gracias a la enorme movilización de Samarea Verde y a estas enormes compañeras que le ponen el lomo todos los días para que esto se apruebe, estoy convencido que va a ser ley. Gracias, señor Presidente. Gracias, diputado Fagioli.